¿Que de donde amigo vengo? De una casita que tengo más abajo del trigo, de una casita chiquita, para una mujer bonita que me quiera acompañar. En el frente hay unas parras, donde cantan las cigarras y se hace polvito el sol. Un portal ayer en el frente, en el jardín una fuente y en la fuente un caracol. Un portal ayer en el frente, en el jardín una fuente y se hace polvito el sol. Muy bonita y muy graciosa, más o menos como usted. Pájale de agua al canario, eche ropa en el armario y aprenda lo que yo sé. Más con todo si es bonita, es muy linda mi casita. Si le hace falta aún no sé qué. Me he metido en la cabeza, que haya ahí mucha tristeza. Me he metido en la cabeza, solo porque falta usted. Me he metido en la cabeza, es muy linda mi casita.